gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal miren lo que nos mandó la gente de noctua el cooler de cpu nhu 12a porque hay otras variantes de éste así que señores vamos a hacer el unboxing y obviamente lo vamos a probar chicos patrocina el vídeo de hoy CDK Offer y recuerden que tenemos código de descuento para comprar nuestras licencias recuerden que tienen que estar logjeados y por supuesto pongo la moneda que ustedes quieran pueden pagar ahora y les doy el código de descuento que tenemos para el canal que obviamente es sumo y pasan de pagar 21 66 a pagar 15 16 después una vez terminan la compra les recomiendo pagarlo con paypal y en su inbox este ponía a buscar la licencia para legalizarla y les muestro como para legalizar su clave de licencia si no hay botón derecho propiedades sobre este equipo o mi pc y se van a cambiar clave pegan su clave recién agilidad le pueden activar y en unos segunditos tienen activada su copia de bueno recuerden que con la compra de estos software ayudan muchísimo al canal como les contaba noctua nos mandó el nhu 12a en el color noctua ya lo van a ver bueno pero primero voy a hablar un poquito porque tiene que quedar esto es necesario muchas gracias a la gente de noctua por confiar en el canal ustedes saben que somos por ahora no sé cuándo estarán viendo este vídeo somos un canal de casi 40.000 suscriptores un canal pequeño pero noctua no se fijó como tampoco lo hace retran como que tampoco no hacen muchas marcas y otras que sí no se fijó en el número de suscriptores en el número no esto sino en nuestro trabajo que es lo que me parece que corresponde no se ve que les debe haber gustado y me dijeron te hago llegar y llegó en tiempo récord en tiempo esto llegó rapidísimo acá mi casa argentina llegó rapidísimo este enfriador para que podamos hacer un lindo review en el canal así que la verdad que me tomo este tiempo perdón que no arranquemos rápido con el vídeo pero me tomo este tiempo porque no sólo es fundamental para nosotros que la marca nos apoyen sino para que ustedes vean el contenido para que ustedes vean qué tal se re qué tal se mueven estos productos y también es un orgullo para mí como como youtuber como persona también que la gente se o que las empresas se fijen en mi trabajo les guste y que nos apoyen con eso es muy muy importante pero muy importante no saben la recompensa que tiene no sólo que ustedes me apoyen del otro lado sino que también las empresas ahora sí sin más arrancamos con el pelo tota por acá señores y vamos a sacar es una caja hermosamente grande en la caja tiene un brillo espectacular está hecha de muy linda calidad señores ahí les doy un vistazo por todos lados pero básicamente nos cuenta la tecnología les voy a ir contando un poco de data también mientras lo sacamos señores bueno tiene toda la cajita ahí vamos en un boxing si esperen que si no los tomo por acá porque es muy alto o tendría que ver a esta señores le gusta ahí ahí lo tenemos más alto vamos a hacer lo tiran de un poquito está lo tenemos un poquito más alto hasta que saquemos todo caja con accesorios y vamos a ayudarnos de la gravedad y vamos a sacar vamos a sacar a podría tirar no pero quiero que lo vean completo así que voy a sacar esperen que me voy a correr esto y voy a sacar completamente toda la caja todo esto señores porque yo quiero que lo vean así yo ya lo abrí esto no les voy a mentir no les voy a mentir ustedes se piensan nada más por acá ustedes se piensa que yo me iba a aguantar no señores no señores encima una de las primeras cosas que quería ver era si me habían mandado con el color noctua cuando lo vi que era del color mítico mi alegría fue increíble señores saco a ver lo sacamos por acá ya sí y y perdón estoy de la garganta muy mal por acá no tenemos más nada así que retiramos esto y ahora sí señores ahora nos entra todo perfecto y nuestra cajita estos ventiladores pues los voy a acomodar porque obviamente ya lo saqué todo este habría que bajarlo un par de pestañitas ahora lo voy a sacar para ustedes para que lo veamos etcétera etcétera si me preguntan a mí cómo veo esto de una calidad increíble no y no voy a descubrir el mundo porque noctua es de lo mejor en refrigeración y voy a aprovechar señores y ahí lo quiero apoyar y voy a aprovechar para hacer un hincapié ustedes saben que este canal por lo menos los que son de por acá siempre saben que este canal promueve mucho la refrigeración por aire y no por porque soy caprichoso porque no porque no a mí me gustan lo más simple las pc lo más simple posible siempre son más fáciles de limpiar de reparar de montones de cosas lo más simple tiende a ser lo correcto entonces yo siempre les digo les cuento a ustedes que el 90 por ciento de los procesadores que hoy tenemos en mercado el 90 por ciento son excelentemente bien refrigerados por aire para que complejizar una máquina sólo te admitiría si vos me decís leo a mí me gustan los radiadores yo tengo un ryzen 5 5600 y le puse watercooler porque me gusta cómo giran los ventiladores me gusta el agua pero señor señores si no y aprovecho que hoy vamos a hacerle tal vez a uno de los mejores coolers de por aire vamos a hacer una review aprovecho decirle señores que hoy al momento que estamos este vídeo el 5800 es uno de los ryzen 7 más poderosos que hay después está el 9 para abajo para abajo si 58 señores 5 7 5 6 5 6 x todo 58 para abajo son todos muy 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 bien refrigerados por aire sin ningún inconveniente no complejice en sus máquinas ustedes están trabajando no pueden apagar la pc o aliego pueden reemplazar hasta un ventilador obviamente en idler no pueden reemplazar hasta un ventilador con la máquina sin apagar miren la simplicidad esto se limpia fácil se acomoda fácil es todo fácil y cero problemas de que tengan algún problema de con el agua mi consejo es ese hoy de un 5 8 para abajo no apagan con nada y más con él bueno seguimos con el vídeo señores está la quinta generación de disipadores de cpu de la granada serie nhu 12 la quinta serie han ganado más de 600 premios y ya les digo con más de 600 premios con desde el lanzamiento en el 2005 con lo cual es increíble lo confiable y lo bueno que es este producto no lo vengo a descubrir yo pero si se los vengo a contar combina dos ventiladores nf guión a 12 por 25 pwm de 120 milímetros que ahora después les voy a contar un poco de la data de todo eso disipador de 7 hit país como los veranos podemos contar de acá dos cuatro seis siete lo que no sé del milímetro que que son pero por mi experiencia se me hace que son de cuatro milímetros pero en la experiencia saben que la mido no le re vieron vieron que para eso están las medidas señores seis milímetros tienen los hit vais estos tienen siete gil para de seis milímetros por ahí perfecto para eso está el calibre señores por supuesto esto bueno esto no obviamente no va a dar esos 12 centímetros perfecto pero bueno yo porque ya traje el calibre lo quería usar bueno señores siete gil para de seis milímetros espectaculares que más bueno dice que las aletas con superficies ampliada para una mayor disipación térmica después les voy a contar con el tema de lo que molesta y no molesta ya van a ver 37 por ciento más de superficie en las aletas es justo esa la data comparado con el nhu 12 s señores incluye un sistema de montaje profesional multi socket se llama securi firm 2 que este es el sistema se los voy a mostrar y lo sacamos por supuesto viene miren placer placer incluso viene con la pasta térmica esto no lo abrí esto en serio lo estoy abriendo con ustedes no lo toque ahí vemos porque también tiene ahora les voy a mostrar todo incluso esto así esto también miren miren qué belleza miren mire vamos primero por la pavada y después por lo que realmente necesitamos miren qué quiere que le diga totalmente metálico una hermosura y dice 3m hermoso hermoso señores por ahí la jeringuilla que también por supuesto está el modelo de la jeringa ahí lo tienen en h1 bien no se ve de cuántos gramos no dice de cuántos gramos o no lo alcanzó a ver pero bueno señores tiene para conectar los cables por separado por supuesto a su pwm o un cable silent que acá lo dice a ver el cable es este dice o este a ver a no no lo oí no es ahí lo tienen señores qué preciosura y lo tiene el adaptador belleza belleza bueno y si no tienen uno para conectar a su pwm está todo con etiquetitas todo marcado bueno asusta la hermosura de el packaging herramientas señores para poder atornillarlo y después acá tenemos todo esto es para m de esto para medir igual tienen los manual citos todo todo bien marcado señores todo está todo numerado marcado toda una belleza de excelente calidad manuales y si por supuesto esta versión una es para md y la otra para intel y nos dice ahora le voy a contar todo igual nos dice que ya soporte socket 1700 dejamos todo tal cual estaba ahí abajo y señores acá tenemos la otra cajita a esto viene clavado ahí qué placer qué placer y el bracket obviamente de metal de metal esto matas es un suriquen matas a alguien muy buena calidad para intel con todos sus tornillos y dos ahí les muestro en color azul precios señores precioso todo bien trabadito bueno toda la caja del packaging y la herramienta de noctua y esto 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 pero lo defiendo a capa y espada esto no no una belleza corro la caja por ahí señores y les sigo contando un poco de la data técnica si por dónde vamos nos dice que el componente térmico que es el nth 1 componente técnico es la pasta térmica si es de eficacia aprobada bueno señores todo este conjunto tiene seis años de garantía y nos dice que tiene el rendimiento de un de uno que desea de 140 en tan solo 120 o sea que han logrado tener el mismo rendimiento en un compacto más chico en un tamaño más chico 100% de compatibilidad de ram para lga 1700 1200 a m4 y m5 debido a su diseño asimétrico madercita por acá señores y este es el pool y este es el push esto nos va a quedar así y fíjense fíjense se los tiró hasta para ustedes miren la la lo bien lo bien hecho que está no nos va a joder absolutamente para nuestras memorias porque nos dice que el diseño es asimétrico en caso de que lo pongamos mal pero en que corro los cables en caso de lo que pongamos mal si nos tocaría el cooler sobre nuestra ram y tienen toda la razón la gente de noctua cuando dice que es asimétrico ya verán que este es el ventilador pool y este es el ventilador push entonces esto va así de este lado y señores no nos jode para nada de hecho el noctua queda mirando en forma lateral ahí lo verán no toca ni de casualidad van a poner poder memorias de cualquier perfil señores esto ya que lo tenemos arriba una madre mide de acá acá de ahí ahí o lo que se les va a pandilla dentro de su gabinete de 158 milímetros hoy casi 160 milímetros son todos los gabinetes así que se va a ajustar y va a entrar en todos lados 125 milímetros de ancho incluyendo ventilador y sus ganchos a ver si es cierto no me da de largo completo menos che a porque capaz que es el otro la otra medida ahí a mí de ancho me está dando 11 y de largo acá claro de largo a casi porque es el largo de los ventiladores no es este es el largo de acá 125 milímetros es correcto porque se les 12 con 5 que es el ventilador corro esto saco esta linda madre y achicamos un poquito así que tenía razón la gente de noctua es diseño de muy buena muy buen de muy buena disipación en un tamaño bastante compacto muy copado que más no les conté señores el nf h nf guión a 1225 es el ventilador de 120 milímetros que traen como les dije hoy al principio pero en forma escueta dice que está muy optimizado y es de nueva generación integra todas las últimas novedades en refrigeración de noctua e ingeniería aerodinámica para conseguir nivel de refrigeración silenciosa y sin precedentes lo conectamos vamos a estar señores traje para conectarlo y conecte la ye la ye directamente para un solo de este ventilador lo voy a poner completo voy a poner el cooler completamente a fondo ahí lo tenemos le vamos a medir un poquito los decibeles y ya les digo que lo estuve escuchando y los dos completamente a fondo no superan el ruido que hace mi fuente de mi fuente china con el ventilador de 80 voy a dejar de hablar obviamente que se me va a colar un poquito de ruido porque ésta también está generando un ruido en el ambiente vamos a probarla en un segundo con el ventilador frenado esta fuente total en 10 segundos no le va a ser nada y vamos a probar de medir sólo el ventilador ahí está estoy midiendo es sólo ahora voy a dejar de hablar estoy viendo sólo el ruido que hace el ventilador bueno la verdad que no sé si la herramienta es buena o no pero les voy a contar yo yo con mis oídos como lo siento hace más ruida la fuente de 80 que este cuando para el ventilador de la fuente de 80 la verdad que noctua estando completamente a fondo no molesta absolutamente nada me encantó lo que es el tema de lo que es el tema de nada del ruido y después les cuento que mueve una cantidad de aire acá hay una cantidad de aire increíble y les cuento otra cosa más no hay no hay vibración no ni siquiera cuando arranca nada nada está muy bien hecho esto por algo tiene la cantidad de premios que tiene por algo vale tiene el valor que tiene esto es impresionante con el que es tema de sonido etcétera etcétera y ven el otro que también está girando se les voy a pagar para evitar algún accidente pero bueno ya les cuento que tanto con la herramienta como con mi oído les cuento que es extremadamente silencioso bueno obviamente recuerden que tienen el pwm con adaptador de reducción de ruido que es estos dos cable citó que les mostré hoy en el principio recuerden que yo acá lo dejé completamente a fondo señores en la velocidad máxima de los ventiladores puede reducirse desde 2000 a 1700 con el adaptor citó ese compatible como le dije con todas las placas mil 7 bueno lo verán todo en pantalla todo lo que es intel y todo lo que es amd no nos habla de md para md3 pero asumo que no debemos tener ningún problema para tampoco conectar con m3 les voy a contar un poquito las especificaciones físicas ahora sí vamos a pasar a las pruebas escuchen especificaciones de del disipador altura 158 anchura 125 profundidad 58 peso 760 sin los ventiladores de gramos no por supuesto si los ventiladores peso con ventilador 1220 gramos bueno señores material cobre bueno el hit país aluminio aleta de refrigeración unión de soldados con niquelado etcétera etcétera tdp máximo y escúchenlo bien 169 los ventiladores señores con respecto a los ventiladores el nfa 1225 nos dice que el tiempo medio entre fallos sin posibilidad de reparación no se repara es de más de 150 mil horas que tal el paquete completo como les dije hoy 6 años de garantía pero los ventiladores 150 50 mil horas una belleza con el tema ese también les cuento que son de tipo de tiende el rodamiento de tipo ss o 2 velocidad máxima de rotación como les dije 2000 rpm más 10 más o menos siempre nada es perfecto obviamente lo pueden llevar a 1700 como les conté hace un rato en la velocidad mínima de rotación 450 rpm caudal máximo 102.1 milímetros de h2o caudal bueno también se los dejo ahí abajo porque es un montón de data técnica lna es el caudal lna que es un montón de energía por ahí no nos estresa nos pasamos a la sonoridad 22 decibeles y 18 decibeles cuando están a fondo o en menos y también te como les dije hace un ratito del voltaje 12 volt y el tiempo medio entre fallos de 150 mil horas señores no lo quiero aburrir más básicamente se ve de construcciones impecables tanto los ventiladores los materiales las gomitas etcétera etcétera de incluyo vamos a desarmar lo de acá porque eso no hice hasta ahora lo hemos tenido armado y por supuesto les quiero mostrar un ventilador señores y mostrárselo un poquito por acá pero bueno era un montón de data técnica que les quería contar para que para que sepan también de cómo cómo está construido esto miren qué belleza con el tema de plásticos estos plásticos no son de mala calidad se ven buenísimos de hechos noctua dicen que es un no es una que hablar pero es un plástico de muy muy buena calidad las gomitas de acá se pueden sacar y tienen tetones y son gomitas impresionante de muy buena calidad se pueden sacar incluso creo no sé no estoy seguro que en algunos otros yo los he visto de otros colores me parece que en algunos vienen para poner de otros colores señores una belleza miren miren nada cero vibración cero movimiento cero todo creo que no me olvidé de decirles nada quería hacer justicia y además está a la altura de este hermoso disipador de noctua hermoso hermoso y les quería contar todo lo que yo veía todo lo que transcribía y toda la data que pude conseguir de esta belleza excelentemente construido de noctua señores vamos a ponerlo en un raizer 7 3800 x t que es un si bien no es un micro de los más nuevos de los que tienen más potencia pero es un micro muy demandante en el tema temperatura está bastante overclockeado y tiene un muy buen tdp y de pasada ya le hice las pruebas con un hyper 212 evo black edition con rgb pero señores para que vean qué temperaturas tenemos con uno y con otro así que señores no nos molesto más pasemos a las pruebas bueno señores el rendimiento que me dio la verdad este noctua fue impresionante señores mucho mejor trabaja y trabajó mucho mejor que el 212 evo de cooler máster ya lo vemos que ni le mantiene las temperaturas bastante más baja y en pulos de encarga máxima lo mismo señores también tengamos en cuenta que es una configuración de doble ventilador pero señores otra cosa también muy importante es que es extremadamente silencioso estamos ante un cooler de extremadamente silencioso de que maneja muy bien las temperaturas altamente resistente durabilidad eterna buenos señores un cooler a este hermoso doctora nhu 12a no lo vengo a descubrir yo pero si se los vengo a mostrar y a probar señores en este hermoso hermoso 3800 xd que le gusta estar siempre cerquita de los 90 grados pero bueno con este con este lindo ocular la verdad que se lo apaga bastante bastante así que señores y lo recomiendo muchísimo a este a este hermoso este noctua es también señores y que gusta quedarse todavía hay mucho vídeo más vamos a pasar ahora les voy a mostrar básicamente como armarlo la verdad que es muy sencillo muy muy sencillo como armarlo acá estamos sacando el 212 evo de cooler master este muy bonito así que lo vamos a sacar y este vamos a desarmar todo esto y obviamente vamos a dejar el suelo oficial los brackets oficial de m4 porque van estos taquites taquesitos le vamos a poner de nombre arriba perdón me atoré van arriba esos de plástico después ponen estos bracketsitos la verdad que estoy inventando nombres en la verdad que no sé cómo se llaman estas guías o grampas o rieles que dicen señores que van para arriba que son para m4 está todo escrito en el material ahí lo estoy leyendo todo todo escrito señores no tienen dificultad alguna la verdad que está todo más que pensado es nada más señores ponen esos taquesitos agarrados al fondo de su madre que ya viene de fábrica apretan estos cuatro tornillos muy bien dejan esas dos puntitas con rosca hacia arriba y después señores lo único que hay que hacer es poner la pasta térmica y venir con el cooler y señores atornillar una vez más recuerden que esto solamente lo van a tener que hacer el día que lo arman por primera vez porque cuando ustedes vayan a cambiar pasta térmica no lo tienen que sacar nunca más así con sacar solamente los dos del medio para poder retirar el noctua cambiar la pasta térmica y volverlo armar mucho más sencillo así que esta parte esta parte se la ahorrarían ustedes comenzarían cuando tienen que cambiar pasta térmica comenzarían de acá señores que me pareció la pasta térmica me pareció impresionantemente bien también muy muy buena espectacular se esparce bien mantuvo muy bien la temperatura muy bien todo la verdad que no nos iba a defraudar tampoco noctua con la pasta térmica le puse un poquito mucho así que estuve más o menos esparciendo y retirando el sobrante porque era si no era una chanchada señores venimos con el noctua que ahí lo tienen bien bien de cerquita con la otra cámara lo tienen y nada más señores así de fácil recuerden que si está desplazado para un lado así que tienen que ponerlo este para el mismo lado y nada más van a tener cero problema tornilla en esas dos tornecitos yo la fui llevando esos dos tornillos llevando a mano cosa de dejarlos bien bien derechitos y después lo van poniendo con los van apretando con el estornillador un poquito cada uno un poquito cada uno y san se acabó señores lo último que nos faltaría después de todo esto es armar este poner los ventiladores en en su diseño push and pull para para bueno para tener este para tener ahí este bien armadito es que no sólo le tire aire sino que le quite bueno señores este ponemos los ventiladores en forma rádua bien centraditos que queden bien apoyaditos y nada más lo que voy a hacer después es una linda terminación de los cables porque con este conector que los une bueno este son bastantes cables ahí dando vuelta y no me gusta que queden tan peos señores ponemos el que quita el pool digamos y señores este ya está noctua n12 u2 n h pero ludo sea armado con éxito señores nos faltaría nos restaría dejar bien bien bonito el cable y les paso esta cámara que además de que se ve más lindo que la webcam este nada lo tienen bien bien detallado miren qué bonito lo conecto primero y después hago una zeta primero lo conecto para ver cómo cómo queda después trato de no dejar muy tirando los cables y eso porque la verdad que las fichitas son un poquito grandes por posiblemente noctua por él las quiere achicar pero no las quiso hacer por ahí propietarias y si estas son estándares este así que bueno quedaron son fichas media nota pero bueno asumo que los cables son bastante resistentes todos en octua les puse un presentito también si gustan lo pueden sacar por alguna ventanita que tengan por ahí de su gabo en vez de hacer esta colita de chancho yo me fijé que no haya quedado muy tirante nada nada feo y listo cortamos el excedente del precinto bien al ras señores y nada tenemos noctua nh funcionando con éxito y puesto listo así de sencillo lo pueden armar para md igualmente de sencillo es para intel señores sean los manuales todos no se pueden perder los domines en las memorias nada no ni cerca pasan es bellísimas señores los despido yo de acá pero no se vayan todavía hay unas hermosas hermosas tomas épicas y Gracias por ver el video. 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 No vemos el próximo contenido. Ciao. Bye. Gracias por ver el video.